Buenos días amigos de la simulación, vamos a hacer un pequeño vídeo para que veáis el lugar, vamos, lo que estoy trabajando del Flight Simulator 10 de edición de mapas, estoy haciendo Asturias, creo que ya lo he comentado en algún vídeo. Por cierto, fijaos en ese bug, este bug lo he probado y no tiene nada que ver con mi mapa, este bug aparece con cualquiera, o sea, le he girado todos los mods y sigue apareciendo, es un bug que tiene el propio simulador, en cuanto te acercas desaparece, de hecho enseguida en cuanto nos acerquemos desaparece, eso no tiene nada que ver con mi escenario. Lo digo claro, lo dejo claro, gente que se ve ya desde aquí el Cristo, lo digo claro porque hay algunos que me han preguntado si esto es un bug mío, no lo es, no lo es, quitas el escenario y sigue funcionando, sigue apareciendo. Bien, vamos a ver, ahora en cuanto nos acerquemos ya veréis como desaparece, de hecho hay otro allí, fijaos, son unos errores del mapa de Asturias que a lo mejor se pueden corregir, no he mirado si se pueden corregir, pero lo único que hay que hacer es ir a esta zona y ponerle una altura correcta, lo que pasa es que ya veréis que ha desaparecido, es una cuestión del load, de la distancia del load que probablemente la tengan mal cargada. Bueno, a distancia ya se ven algunas de las cosas que tengo montadas aquí en Asturias, como es el Calatrava, pero lo primero que vamos a ver es, ya lo he hecho hace varios días, este no es mi escenario, aunque probablemente haga uno yo, este se supone que es el centro principado y bueno, pues está bien hecho, pero está muy bajo, creo yo. Bueno, fijaos esta zona de aquí, se ve el techo y poco más, pues habría que rotarlo un poco y subirlo en altura para corregirlo, a lo mejor haciendo parte a parte, ya veremos si lo hago o no lo hago porque es de otro desarrollador y no le quiero pisar su trabajo. Bien, vamos a entrar en Asturias y lo primero que vamos a ver es el hospital, el UCA, que lo tenemos aquí debajo, este hospital que tenemos aquí a la izquierda y arriba ya podemos ver el cristo encima del aranco, lo veremos más detenidamente en un instante. Como sabéis, yo no hago, también me ha quedado un pelín bajo, fijaos, aquí esta zona, pero es que es muy difícil hacer encajar los espacios porque están pensados para otras alturas, también puedo quitar este árbol de aquí, la verdad, están pensados para otras alturas y cuando los coges no funcionan exactamente como deben. Bien, tenemos la catedral, que ya la vemos ahí, con esta luz se ve un poco rara, pero es lo mejor que se puede hacer para que encaje con el escenario por defecto. Tenemos aquí también delante, como podéis ver, el edificio Jirafa y vamos a pasar por encima porque también tenemos el Teatro Campo Amor, aquí tenemos el Calatrava y tenemos algunos edificios importantes en el centro de la ciudad. En la zona de algunas de las casas del casco viejo, a lo mejor habría que hacer Gascona y el edificio Panorama por aquí, que esto queda muy pelado y esto en la vida real tiene más edificios, pero bueno, aquí se ve esta zona central con algunos de los palacios, etcétera, y si miramos por la otra ventana, fijaos, la catedral, con la plaza de la catedral, etcétera, y si miramos algunos de los otros palacios de la derecha, vemos el Capo de San Francisco, que está un poco mejor que como viene por defecto, porque lo he tocado un poquito, y vemos algunos edificios de la zona centro con la plaza de la Escandalera, que está bastante bien hecha, o sea, ha quedado bastante bien. Luego esta parte, que es la parte de la iglesia de los Carmeritas y la iglesia y la plaza de España, también creo que me ha quedado bastante bien, y mi casa, que está aquí, he puesto mi casa. Y luego el hospicio, o sea, el antiguo hospicio, el que es el hotel de Reconquista, y fijaos los edificios de la calle Independencia, que estos edificios son muy sintomáticos, se ven muy bien, así de colorinos con cubos, y también están puestos. Me ha resultado imposible bajar la altura de esta avenida, que va un poco por debajo, y la yosa, la losa, veis que no encaja perfectamente con el color que tiene alrededor este espacio de hormigón, pero es que es imposible ya tocar esto sin empezar a texturizar, y eso es un trabajo de chinos. El archivo apenas pesa 300 megas, entonces es muy, 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 muy asequible, y le he metido muchas cosas. El centro asturiano, que también me he vuelto loco para hacer que encajara, porque es un espacio muy grande, y no es fácil trabajar con la montaña, contra la montaña, he tenido que hacer espacios polígonos para meterle, quitarle árboles, ponerle tal, pero bueno, más o menos, volando, se ve, es el centro asturiano, lo conocéis, es un centro de deportes que tenemos aquí, he intentado que se vea el campo de fútbol, y las piscinas, pero las piscinas están tapadas, porque ya no puedo meterlo más para abajo, pero por lo menos no se ve un edificio, que antes se veía un edificio grande, aquí, pero bueno. ¿Qué más? Ahí veis el Cristo, he puesto unos cochecitos que por defecto, no son de la captura, sino que están puestos a mano, para que se vean un poco mejor, he intentado mejorar el espacio alrededor, en realidad tiene una pequeña estructura de hormigón aquí, que no he sido capaz de reproducir, y he puesto algunos árboles alrededor, que están muy pelados, y le he puesto árboles aquí debajo, porque los tienen, la vida real tiene algo de vegetación, quizás no sean tan altas, pero bueno, es mejor esta, que la que viene por defecto, que es ninguna, y también he alterado un poco la altura del cono, que me he quedado un pelín portada por aquí, pero nada, era un compromiso que he tenido que hacer para que encaje bien la estatua. ¿Qué más? El edificio Calatrava, no solamente me he puesto el edificio Calatrava, sino también las torres del Aramo, que son esas torres que tenéis ahí, alrededor, el antiguo Carlos Tartiere, perdón, el nuevo Carlos Tartiere, vamos hacia él, y el antiguo hospital, que lo tenemos aquí, el antiguo hospital central, con la plaza de toros en esta zona. También he puesto, ya por una cuestión de prurito, no se va a ver, pero aquí, mira, el Santagrín Arranco, está puesto, es una casa muy pequeñita, un monumento muy pequeñito, entonces, pasará totalmente desapercibido. Vamos a ver el antiguo hospital, y la zona del edificio Calatrava, con los edificios que hay colindantes, esas torres, y aquí tenemos el edificio Calatrava, y las torres que hay alrededor, la plaza de toros, y esto es lo máximo que puedo hacer, de estos defectillos que aparecen aquí, pues ya me vienen por defecto, cuando importo del Google. Vale, las FPS no parece que tengan ningún tipo de impacto, el rendimiento es bastante bueno, eso me gusta, porque eso significa que tengas el equipo que tengas, no se te va a quedar a dos FPS cuando vuelves por esta zona. ¿Qué me queda? Bueno, pues me quedan algunas cosillas que me gustaría hacer en el futuro, pero en principio, esta la voy a dar por medio terminada. Pues esto que veis aquí, por ejemplo, esta zona, es la zona del Colegio Masabeu, y de la zona del, ¿cómo se llama? Del parque de invierno, y no se ve muy bien, pues a lo mejor trabajarla un poco, y crear alguno de los edificios más interesantes, del parque que hay aquí, el parque está, pero fijaos que tiene demasiado árbol, no lo sé, a lo mejor corregiros un poco. Ah, también he puesto la Plaza de la Gesta, que ya la veréis ahora, giramos, y nos vamos a hacer la Plaza de la Gesta, que está arriba de aquí, también está puesta la antigua Universidad de Derecho, pero es parte de este bloque de edificios que he puesto aquí, de la Plaza de la Escandalera, pues tenemos, a ver si llego a él, tenemos, aquí está la antigua Universidad de Derecho, queda hasta un pelín alto por aquí, es que siempre se me encaja, esto a ver si lo corrijo antes de exportar hoy, pero bueno, esta parte de aquí, la Plaza de la Escandalera, quizás tengo que retocarla un poco, y la Gesta, que la tenemos aquí, con el edificio de, con el Auditorio, y el edificio de la Nueva España, y la Plaza de la Gesta, con la Iglesia de la Gesta. ¿Ok? Y otra cosa que me he cuidado de hacer, es que las texturas nocturnas tuvieran luces, etc. Entonces, si ahora nos vamos, y ponemos, por ejemplo, Atardecer, veréis que no hay ninguna zona, bueno, esta es la zona por defecto, pero nos vamos ahora al centro, nos vamos ahora al centro de Oviedo, y vais a ver que, estos artefactos que aparecen aquí, por defecto, de luces altas, no son de mi escenario, sino que son por defecto del simulador. Veis que los edificios que he creado, por ejemplo, estos de aquí arriba, tienen luces, incluso si nos vamos a más noche, será mejor. Veis que hay luces, los edificios de aquí, que también están creados, de la zona de, que os comenté antes, tienen luces, los veis, las luces en las ventanas, he intentado que sean del mismo color, que por defecto, aunque bueno, tiene este amarillo, el mío tiene un amarillo un pelín más brillante, pero ahora, como lo he hecho a mano, pues hacerlo ahora todo, sería una locura. Incluso estos edificios de aquí, por ejemplo, en comisiones obreras, no, porque está apagado toda la noche, que yo vivo de aquí delante, y nunca tiene luz. Pero esta parte de aquí, el gobierno militar, etcétera, y fijaros, las calles de Santa Suena, que están, estos edificios están hechos a mano, pam, 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 todos con luz. Y si nos vamos al Calatrava, pues también, tenemos luces en el Calatrava, en el hospital, todas las, tienes ventanas iluminadas, no hay ninguna zona de la ciudad, que aparezca a oscura. Si también le he metido iluminación, como es de recibo, lo veis ahí, a la estatua, se ve brillante por la noche, y si nos vamos hacia la, la catedral, también tiene dos haces de luz, que la iluminan por la noche, como es en la vida real. He intentado, aproximarme lo máximo posible, a lo que, lo que es esta ciudad, la verdad es que todavía queda alguna cosilla, como ya he dicho, me falta, os explico lo que me falta por hacer, o lo que pretendo hacer, lo que pasa es que, con el tiempo que tengo, pues, a veces puedes, a veces no. Pues, lo que me, ¿qué me falta por hacer? Pues, me gustaría, esta parte de aquí, que es la parte de, la iglesia, perdón, la plaza América, y toda la zona de Telefónica, etcétera, estos edificios no parecen, este es la, este es el Instituto Ramo, fijaos que bajito está, aunque se ve perfectamente, y es más o menos así el edificio, un poco más alto, y este es, la antigua Universidad Geológica, que no sé si sigue siendo la Universidad Geológica, este bloque de aquí, lo pienso mejorar, en algún momento, pero no, no pronto, ya esta parte, no lo voy a tocar más, entonces, lo que me queda es, esto, de aquí, y, quizás, la zona del Parque de Inverno, porque, fijaos, el parque se ve, y se reconoce, pero esta zona no, no da el, da un poco el cante, y el cao, que aquí, está aquí, y que tampoco se ve muy lógico, entonces, sería el cao, la zona del, de Telefónica, y, y el Parque de Inverno, si sois de Oviedo, conocéis la ciudad, ah, también hecho el, no, no se ve, pero fijaos, el Parque de los Deportes está hecho también, si, hay alguna parte de Oviedo, que digáis, oye, pues quiero, creo que deberías poner esta, echar un vistazo con el simulador, mirar a ver si falta, porque, por ejemplo, la, no me voy a molestar en meter, la antigua, la antigua cárcel, porque es que el edificio que viene por defecto, se parece bastante, entonces, bueno, no, no tiene mucha ciencia, fijaos aquí, que bien se ve el calatrava, aquí sí que lo he encajado bien, no hay, no hay diferencias en altura, eh, están bien metidos en los edificios, esto es lo máximo que se puede hacer, te vuelves loco, inclinando por un lado, inclinando por el otro, intentando hacerlo encajar, eh, es lo máximo que se puede hacer, de todos modos, tampoco vamos a ir, si volamos por la zona, vamos a ir a volar a esta altura, vamos a verlo relativamente, entonces, lo que yo quiero es que se vean, las zonas específicas, se vea, cómo está hecho, y que tú tengas la sensación de estar volando por la ciudad, me sigue pareciendo que los colores aquí, cantan un poquito, pero es que, es un compromiso, como estos, estas esquinas, que comenté antes, de la, de la, de la, de la estación de Dren, Al ser una ciudad que no es plana, plana, pues, los edificios encajan de una manera un poco rara, están que los patos, ahí me caí yo cuando tenía tres años, vamos a, a, dejar, bueno, a ver, hacerlo ya, y esto es todo, lo que quería mostraros, de la ciudad de Olviedo, como he dicho, si hay alguna cosa más, que os parezca relevante, que falta, que dices, Joaquín, tienes que, oh, Joaquín Coca, quiero decir Coca, tienes que poner esto de aquí, o esto de allá, también pensaba poner, ah, sí, otra cosa que pienso poner, en el futuro, es, eh, los Prados, que es un edificio, un centro comercial, mira, esto no sé si esto, la antigua, esto es la antigua cárcel, no se parece en nada, pero tiene este, vamos, es parecido en el sentido de que tiene, esta estrella, este edificio en forma de estrella, bueno, a lo mejor también lo meto, no lo sé, es que la lista es tan larga, la verdad, hay tantas cosas que se podrían poner, pero bueno, eh, y eso es todo, espero que, tendréis el link aquí abajo, para poder bajaros el mapa, y, en principio, no lo tocaré más, en una temporada larga, esto yo creo que es, ya finalizado, no lo tocaré más, en una temporada larga, ahí lo tenéis, y, a lo mejor dentro de un mes o dos, me pongo otra vez de nuevo, a retocar algunas de las cosas que faltan, como he dicho, está, lo tengo al, yo creo que al 70, y me falto un 30 más, y eso era todo, espero que lo hayan disfrutado, venga, hasta el siguiente vídeo, lo hayan disfrutado, hasta el siguiente vídeo, y, ya, Gracias.